Amigos y amigas, personas que están visitando nuestro hermoso distrito Vecino y vecina, sea cual sea tu profesión Renoles, sean bienvenidos a este nuevo video Y bueno amigos, el día de hoy los quiero invitar a que sean parte de esta gran aventura que vamos a tener el día de hoy Pues adivinen, estaba tranquilo en mi casa, me estaba preguntando a ver que se puede hacer con 10 dólares Y como no tenemos mucho presupuesto, pues decidí hacerlo aquí mismo en Volcán Entonces vamos a ver que se puede hacer en Volcán con solamente 10 dólares Preparamos nuestro presupuesto ¿Será que podemos sobrevivir una tarde con 10 dólares? Ya lo vamos a descubrir, acompáñenme Entonces lo primero que encontramos, botella de agua a solamente 30 centavos Lo pueden ver aquí Muy importante mantenerse hidratado antes de empezar la rueda Bien, ya una vez que compramos el agua, que nos salió 30 centavos Entonces el presupuesto que nos queda es de... Vamos a ver que más podemos hacer con 10 dólares en Volcán Y bueno amigos, sin duda alguna este es uno de los lugares que las personas deben visitar cuando vienen aquí a Volcán Recuerden que nuestra meta es solamente gastarnos 10 dólares Vamos a ver si en el mercado artesanal de Volcán Podemos encontrar algún llavero, alguna artesanía, alguna pulsera Pues o quien sabe hasta algún dulce que podamos llevar por Pues unos 50, 2 dólares por mucho Recuerden que tenemos que administrar el dinero Entonces no sé si se puede apreciar Pero ahorita solamente contamos 5, 6 Y bueno, tenemos acá las monedas La verdad que la podemos encontrar por 2 dólares, 1 dólar 50 Vamos a averiguarlo Encontramos el primer lugar Y creo que es un buen lugar donde podemos encontrar Pues ya saben que la dinámica es Que no nos gastemos más de 10 dólares en un solo día Así que vamos a ver si podemos encontrar algún llavero, alguna pulsera Bueno, aquí nos encontramos con el señor Melvin Guerra Dice que pues aquí podemos encontrar pues algunas cosas Pues bueno, ya saben No podemos gastarnos más de 2 dólares ahorita Porque tenemos que comer también Entonces vamos a ver Que podemos encontrar por 2 dólares, 1.50 Hasta 2.50 vamos a dejarlo, si? Esta pulsera es de 2.50 Hasta el 2 dólares 2.50 también estos que están aquí Yo pienso que vamos a llevar Esta pulsera Esto es para amo, verdad? Si, ahí lo damos y ahí de caballero Yo creo que a esta le puede gustar Es un regalo especial, vamos a llevar esta Ok Bueno, ya saben que es hilo encerado Tiene pues morado, verde Tiene celeste Muy bonito, muy bonito Así que ya saben Pueden encontrar aquí en el mercado artesanal Pues un pequeño recuerdo Para que si ustedes vienen y visitan aquí Prácticamente estamos en el centro del volcán Estamos pues, vamos a decir lo que es Diagonal de la policía Se llama artesanías Kevin, volcán, guerras altas De quien estamos a la orden también Listo, muchísimas gracias señor Melvin Así que les voy a dejar un par de imágenes De todo lo que tiene el señor Melvin aquí en el negocio Y ya saben donde lo pueden encontrar Y bueno ya tenemos nuestra pulsera Vamos a seguir pues Recorriendo aquí el mercado Para ver que más podemos pues Encontrar aquí ¿no? Y bueno amigos, antes de retirarnos del mercado artesanal De volcán es muy importante que llevemos Siempre una fruta con nosotros Bueno, ahorita nuestro presupuesto es de Siete con veinte Ya hemos gastado en el agua Hemos comprado la pulsera Y vamos a llevar una fruta pues para el camino Nos encontramos aquí en el puesto De la señora Ofelia Vamos a ver pues Que fruta que nos recomienda Que podemos llevar para el camino ¿no? Bueno señor Ofelia, mucho gusto A ver que podemos, que fruta tiene ¿Qué me recomiendan pues llevar Para poder recorrer todo lo que es la vía principal del volcán? ¿Qué podemos, primero ¿Qué podemos encontrar en su puesto? Pues para que las personas conozcan De fruta tenemos guineo, piña, papaya, guanábana, naranja Vendo miel, vendo tomates, lo que es verduras, plata Bien y entonces ¿Qué fruta de las que usted tiene ahorita Me recomienda para llevarme para caminar hasta Doral? A ver, ¿cuál es el precio del guineo? Ahorita lo tengo, 5 centavos Pienso que nos vamos a llevar unos ¿Qué será? Unos 3, dice usted Un 4 Está bien Ok, me gustaría que me dé unos Unos 3 guineo Vamos a comprar 3 guineo Vamos a comprar 3 guineo Ok, ya lo vamos a pagar Y dinero es para el camino Entonces vamos a pagar nuestros 15 centavos Es más, yo creo que es mejor denme otro Para completar los 20 Estamos llegando 4, 4 Entonces señora Ophelia, no sé ¿Algún mensaje que le quiera dar a los turistas que vengan a visitar aquí a Volcán? Y pues sobre todo que vengan aquí al mercado Pues la cámara es toda suya Sí, está Le invitamos a todos estos turistas que nos visiten también Porque nosotros aquí como mercado artesanal También le ofrecemos muchos productos La cual pueden llevar para sus casas Ok, listo señora Ophelia, muchas gracias De nada Hasta luego Hasta luego Nos vamos amigos Y bueno gente Ahora que ya salimos del mercado artesanal Pues la verdad Sí me quedé sorprendido Porque Es un lugar en el que podemos encontrar Diferentes cosas de artesanía Si usted quiere tomarse soda Se puede tomar su soda Si usted quiere comprar ropa Puede comprar ropa Si usted quiere comprar una mochila Se puede comprar una mochila Si usted quiere comprar zapatos Se puede comprar sus zapatos Entonces Vamos a seguir Pues Recorriendo Para ver que más nos podemos Comprar Aquí en Volcán Ahorita como estoy caminando Hace un poco de calor ¿Qué les parece Si vamos por Por un helado? ¿Les parece? Acompáñenme Y bueno amigos Vamos a tomar un poco de agua Antes de probar nuestro helado Y bueno Ahorita tenemos 1, 2, 3, 4, 5 5, 50 Es lo único Que tenemos En nuestro presupuesto Y repaso De lo que ya hemos Pues comprado Hemos comprado una botella de agua 30 centavos Compramos una pulsera 2, 50 Y ahora nos encontramos Pues en Ice Cream Factory Pues estamos aquí Al lado del Banco Nacional Y compramos nuestro Pues helado de cono A 1, 50 Recuerden que tenemos Recuerden que tenemos 7 dólares Y bueno Compramos helado 1, 50 Nos quedan ahorita 5, 50 Vamos a probar Este helado Miren Nada más miren Son helados artesanales Pues pedí uno de Nance Vamos a ver Que tal está Chuso la verdad que Super recomendado Bueno Vamos a tomarnos Bueno Vamos a terminar Nuestro lado Y vamos a seguir Con este recorrido Pues Buenas tardes Estamos en la ladería Ice Cream Factory Está a un costado Del Banco Nacional En Volcán Tenemos helados artesanales Para que los vengan A disfrutar Son totalmente hechos aquí Tenemos paletas Postres Donas Para que puedan disfrutar Con su familia Listo amigos 100% recomendado Ya saben que Tienen que venir A Ice Cream Factory Y bueno amigos Parada técnica Aquí en el negocio familiar No sé si recuerden Que compramos Uno guineos En el mercado Vamos a aprovecharlo Ya que estamos aquí Creían que iba a hacer eso Pues no Está muy equivocado Bien Aprovechando que estamos aquí En el negocio familiar Si me gustaría invitarlos Porque aquí también Podemos encontrar Pues cosas Pues de un dólar Dos dólares Y qué mejor que pasar aquí Al negocio de Yo Reparo Volcán Para que puedan llevarse Sus Pop Sockets Y bueno Tenemos Pop Sockets De todo tipo de diseños Para esas chicas Para las niñas Para la señora de la casa Con mucho gusto Pueden pasar por acá Y pueden comprar Sus Pop Sockets Está un dólar Uno cincuenta Hay de dos dólares Y pues bueno Ya saben Tienen que darse Una vuelta por el negocio Visitarnos Y adiós publicidad Hay gente Algo que se me había Olvidado mencionarles Es que Bueno Ahorita nos quedan Cinco cincuenta Y estamos pues En busca De un café Un buen café Y para eso Les voy a llevar Al mejor lugar Les voy a llevar A la Panayor Tega Es un lugar Que recomiendo Pues bastante Para que lo visiten Y puedan tomarse Un buen café Es más Creo que vamos a comprar Un café Y quizá Una emperada Algo Porque Ya está haciendo Ando Y bueno Y bueno amigos Hemos llegado Pues a lo que es La Panadería Ortega Nos acabamos De gastar Cuatro dólares Bien Entonces Ahorita lo único Que tenemos En nuestro presupuesto Es un billete De un dólar Y tenemos aquí Pues cincuenta Centavos Ya Vamos a degustar El cafecito Y el emperado Ey Adivinen lo que llegó Adivinen lo que llegó Y bueno amigos Ya hemos terminado Nos queda Uno cincuenta En nuestro bolsillo Sigamos recorriendo La calle principal De Volcano Y veamos Con que más Nos podemos Encontrar Y bueno amigos Hemos llegado Tuvimos suerte La verdad Yo tenía tiempo Que no venía A este lugar Pero entonces Si vamos a poder Encontrar Unos dulces O algo Vamos a ver Que podemos encontrar Por Solamente Un dólar Cincuenta Que es lo último Que nos queda Pues De la dinámica De hoy Así que Acompáñenme Vamos a ver Que podemos encontrar Aquí por Uno cincuenta Estoy buscando Algo de Un dólar Cincuenta Que es lo que me queda De mi presupuesto Para el día de hoy Que tenemos aquí Que podemos adquirir Por Un dólar Cincuenta Incomestibles Solamente nos quedan Este tipo De dulces Lo que son Los huevitos De leche Los suspiros Estas son Galletas rusas Y galletas De miel Todas estas están A unos cincuenta Y estos que están A dólar Igual que estos palitroques También están A dólar Que eso Que nos vamos a llevar Un huevito De Lo último A unos cincuenta Que nos queda Nuestro presupuesto Bien invertido Compramos unos huevito De leche Muchas gracias Muchas gracias ¿Su nombre es? Alexis Muchas gracias A la señora Alexis Que nos recibió Y nos asignó Muy bien aquí Y bueno amigos Que mejor manera Que terminar el video Pues comprando Y probando Estas delicias De huevitos De leche Esto fue lo último Que pudimos comprar Por unos cincuenta Que era lo que teníamos En nuestro presupuesto Ahora sacamos Sin dinero ya Así que Vamos a probarlo Y bueno Si usted viene a Volcán No se puede olvidar De venir a visitar Este lugar Comprar sus luces Su ropa Su abrigo Todo lo que necesite Para poderlo encontrar En este lugar Y sin más que decir Me quiero despedir Porque este video Ha llegado a su final La verdad Yo estoy muy feliz Porque ustedes Han sido parte De esta aventura Me acompañaron Durante todo este trayecto En la vía principal De Volcán Sin más que decir Amigos Me despido Gracias por acompañarme A esta nueva aventura Que les gustaría conocer De aquí de Volcán Para que nosotros Se los mostremos En video No olviden suscribirse Activar la campanita Para que reciban Las notificaciones Cuando se suba Un nuevo 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 video Estamos tratando De subir videos Por semana Así que se vienen videos Super buenos Esperen el próximo Hasta luego